La Feria Nacional Agropecuaria continúa abierta al público en el Parque de Ferias Expica. Este año el evento ha sido una plataforma para mujeres emprendedoras nicaragüenses. Nosotros estamos ofreciendo artesanía en fibra de plátano 100% original. Nosotros nos especializamos en cestos de almacenaje, pero también tenemos productos para organizar y para decorar el hogar. Nos pueden encontrar en nuestras redes en Facebook como Producto Artesanal By Us y también en Instagram. De hecho se está volviendo como una tendencia global el utilizar materias primas que vienen directamente de la naturaleza. La fibra de plátano no pasa por ningún proceso químico, entonces realmente es como el encanto propio que tiene la fibra porque es dada de la naturaleza. Nuestro emprendimiento consiste en diseñar diseños, elaborar diseños utilitarios y decorativos que sean beneficiosos para la cocina y que sean amigables con el medio ambiente porque reciclamos la madera y aprovechamos la belleza natural que nuestra tierra nos regala. El primer día vino mucha gente, ayer también estuvo viniendo gente, tuvimos clientes interesados especialmente en nuestros diseños, por eso estamos muy agradecidos y también los invitamos para que vengan. Hoy va a ser un día espectacular, hoy vamos a tener muchas actividades aquí en Expica, mañana y pasado mañana también, entonces queremos que nos visiten y que le den un valor al emprendimiento de las personas de la tercera edad. Mi nombre es Carla Peña y vengo a exponer los productos de cebollitas encurtidas picantes, dándole ese toque esencial a nuestros gallopintos en nuestra mesa, también ofreciéndole el sabroso pinolillo, elaborado por mis manos también, con todos los estándares de higiene y también un poco de antojitos para ese dulcito que nos hace falta comer, como postrecito, después del almuerzo, después de las comidas. Rojillitas, churritos, estos son portavasos y un producto especial que se llama Fantástico, son productos para ayudarnos en la limpieza del hogar. Este es un desengrasante de cocina que funciona muy de maravilla, se le va a ayudar a quitar toda la grasa y toda área grasosa también. Y tenemos el limpia baño, este limpia baño es para limpiar los baños del hogar, los inodoros, quitar ese sarrito que tiene y es muy efectivo. La entrada de Fenagro 2022 tiene un valor de 40 córdobas y usted podrá disfrutar de diferentes actividades de entretenimiento familiar durante el fin de semana. Para Noticias 12, Luisa Centeno.